Saludos, les habla Mariano Lasco, directora de la Oficina de Asistencia Económica, y tengo una información muy importante que compartir contigo. Las Oficinas de Asistencia Económica y Tesorería ya comenzamos con el proceso de reembolso de los fondos de la ley CARES. ¿Cómo recibiremos los mismos? Si tienes depósito directo, la transferencia te llegará electrónicamente el 13 de mayo. De no tener depósito directo, se te enviará el cheque a tu correo postal. Es bien importante que te asegures que la dirección que tienes en los registros de nuestra universidad sea la dirección correcta, y así nos evitamos que el cheque llegue devuelto. Para verificar si la ayuda fue asignada, puedes acceder a Acceso Pionero. Vas a ir a Asistencia Económica. En Ver Mis Ayudas vas a seleccionar Año 2019-2020, y allí podrás ver la cantidad que nuestra oficina te asignó. De los fondos de la ley CARES no se cobrará ningún cargo ni por matrícula ni cuotas. O sea, la cantidad que Asistencia Económica acreditó será la cantidad que estarás recibiendo el 13 de mayo. También quería compartir con ustedes el proceso que la oficina de Asistencia Económica estará llevando a cabo para las secciones de verano, junio y julio. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, si eres estudiante subgraduado, es que hayas reservado 6 créditos en ambas secciones. Estas pueden ser 3 créditos en junio, 3 créditos en julio o 6 créditos en junio. Si eres estudiante a nivel graduado, con 3 créditos que reserves es suficiente. El 11 de mayo recibirás un formulario por tu correo electrónico. Si estás interesado en el préstamo estudiantil, es bien importante que completes el mismo. Con este formulario, la oficina de Asistencia Económica estará evaluando tu caso y se te podrá entonces indicar la cantidad a la que cualificarás para el préstamo estudiantil en verano. Además, si vas a ser beneficiario de G. Rompel en verano, estarás recibiendo un formulario. Este es un compromiso donde tú nos indicas que tú vas a estar matriculado en las secciones de verano en 6 créditos. Al momento de la oficina de Asistencia Económica desembolsar las ayudas, es bien importante que tú estés matriculado en estos 6 créditos. En el caso que te quedes con solo 3 créditos, la oficina no podrá desembolsar y por ende serás responsable del costo de la matrícula. Por eso es bien importante que mantengas esos 6 créditos. Y como indiqué anteriormente, serían 3 créditos en junio, 3 créditos en julio o 6 créditos en junio. ¿Qué solicitud de FAFSA utiliza la oficina de Asistencia Económica para evaluar las ayudas de verano? La FAFSA 2019-2020. Con la misma es que se estarán evaluando cada una de estas ayudas. Y si no has completado tu FAFSA 2020-2021, te invito a que accedas a tu correo electrónico ya que el 23 de abril la oficina de Asistencia Económica compartió con ustedes la guía para completar FAFSA 2020-2021. Es bien importante que esta FAFSA se complete para cuando vayamos a hacer el proceso de matrícula en el mes de agosto, ya tengas todas las ayudas disponibles. Al final de la guía electrónica que te enviamos, tienes los contactos de los oficiales de Asistencia Económica que en el caso que tengas duda, te estarán ayudando a completar la misma. Es importante que para llenar el FAFSA 2020-2021, lo hagan con la evidencia de los ingresos del año 2018. Esperamos haber aclarado las dudas que tengan. La oficina de Asistencia Económica está en la mejor disposición de ayudarlos. Te pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico mnolasco.pucr.edu. Gracias por su atención.